Hola, ¿qué tal están? Tutorial sobre el acto moral. Es evidente que se puede delimitar lo que es el acto moral, definir, describir, explicar y también es algo indudable que a lo largo de cada día nosotros mismos realizamos diversas acciones que son valoradas como buenas o como malas por otras personas y también por nosotros mismos. Es frecuente oír o emplear, por ejemplo, expresiones del tipo eso que haces no es moral, su conducta es intachable desde el punto de vista moral, siempre ha dirigido su vida por rectos principios morales y en ese sentido está claro que calificamos nuestras conductas, nuestros actos y los de los demás y sumamos o restamos mérito a las personas por sus acciones. Incluso se puede decir que la opinión que tenemos de una persona se debe en gran medida o en buena medida a nuestra valoración sobre su conducta ética o moral. El hecho de ser moral está también determinado en nuestra naturaleza de seres humanos porque la moralidad es uno de los rasgos distintivos de las personas pero podríamos preguntarnos qué son los actos morales, en qué se diferencian o en qué se diferencian de otros comportamientos, cuáles son sus características. Habría que decir, en este sentido, que intervienen varios elementos y habría que decir que el acto moral es, primero, una acción voluntaria y, en segundo lugar, una acción sometida a valoración ética. En este orden de cosas, pues es verdad que existen lo que podríamos denominar movimientos y acciones. Dentro de la consideración de movimientos que observamos en los seres vivos, podemos señalar que se podría hacer una tipología, una clasificación de movimientos de menor a mayor complejidad. Hablamos, en general, del mundo animal, incluyéndonos a nosotros también como animales racionales. Por una parte están lo que denominamos tropismos, que se trata de movimientos de respuesta de organismos vegetales o animales y un ejemplo sería el movimiento de los girasoles hacia el sol. Están también las taxias, que son movimientos de orientación de organismos con plena movilidad motora. Por ejemplo, las zoosporas y los espermatozoides realizan este tipo de movimiento. Y en último y tercer lugar, podríamos hablar de los reflejos, que son respuestas involuntarias de un organismo animal ante un estímulo. Un ejemplo sería el bostezo, que en realidad es un reflejo y que está indicando una serie de cosas. También es verdad que existen comportamientos que podemos calificar de innatos porque son, diríamos, actitudes que surgen ya de una manera natural por nacimiento. Podríamos poner como ejemplos patrones de alimentación, expresión de agresividad, la danza, por ejemplo, de las abejas sería uno de esos múltiples ejemplos que se pueden observar en la naturaleza. En cuanto a los hábitos, pues son esquemas de conducta fijados en el individuo a través del desarrollo de distintos mecanismos de aprendizaje. En los seres humanos, los hábitos, pues podemos decir que pueden nacer a partir de una acción voluntaria, pero su repetición puede llevar a causar un hábito, esto es un acto realizado de una manera continua, etc. Por ejemplo, hacer deporte, estudiar, etc. Pueden ser hábitos. De hecho, el propio Aristóteles, en su ética nicómaco y en general en su filosofía, en su ética, pues insiste especialmente en la importancia de los hábitos, de las costumbres a nivel ético, porque imitando acciones prudentes se vuelve uno prudente, imitando o realizando actos de justicia se vuelve uno justo, realizando actos dignos se vuelve uno digno. En sus comportamientos. En definitiva, el ejercicio de la actividad, de una manera continuada, es un hábito positivo, según Aristóteles, y realmente así es. Podemos decir que, podemos distinguir entre acciones, normas y valores morales. Para que un acto, una conducta, sea definido como moral, se precisa que, en primer lugar, sea un acto voluntario. La voluntariedad es una condición indispensable cuando hablamos siempre de ética o de moral. Pero, además, un acto moral debe contar con una segunda característica, ser objeto de valoración y juicio social con los calificativos de bueno o malo. Y estos juicios están determinados o señalados con principios y se constituyen en normas morales, establecidas, en ciertas ocasiones, en códigos de conducta escritos. Por otra parte, también hay que tener en consideración los procesos de socialización. Todas las sociedades siempre han buscado justificar de manera teórica y también explícitamente las pautas de conducta moral a través de distintos modos de legitimación y de justificación. Y podemos decir que los modos básicos de legitimación de las normas y valores morales han sido tres. Por una parte, están las justificaciones de tipo religioso, según la cual las pautas morales derivan de dictados divinos. También está la legitimación naturalista, en la que se considera que el orden ético o el orden moral existe como continuación o correspondencia del orden natural. Y también existe la justificación o legitimación convencionalista, en la que se establece que el edificio moral se sustenta gracias al acuerdo y asentimiento de los seres humanos, libres y racionales, que constituyen o que conforman la sociedad. Independientemente de estas cuestiones, también hay que señalar que pueden surgir a nivel social actitudes etnocéntricas y relativistas, tanto en la versión cultural como en la moral. El enocentrismo, como se sabe, es pensar que la cultura occidental, básicamente europea, en un principio, pero en general occidental, es superior a la cultura, por ejemplo, de pueblos primitivos. No es que sea superior ni inferior, es que es diferente, es distinta, es diversa. Por otra parte, todo esto plantea numerosos interrogantes y preguntas en relación con el relativismo, el escepticismo, el universalismo, de la cultura, de la ética, etc. Diríamos también que también existen, en la realidad, distintas pautas culturales, pero todas ellas nacen o surgen de una constitución biológica común en la especie humana. Observamos, por ejemplo, notables o profundas diferencias morales, pero todas ellas tienen su base en un idéntico modo de ser humanos. En este sentido, puede ser esclarecedor, por ejemplo, un fragmento del libro de Javier Sádava, La vida en nuestras manos, la eterna disyuntiva entre ciencia y ética, de Ediciones B, publicado en Madrid en el año 2001. Es un fragmento de este libro, y que se puede titular este texto, Ser moral en los genes o en la cultura. En este sentido, es una valoración de un texto, una interpretación de un texto, un comentario textual, que se puede realizar muy apropiado para analizar estas cuestiones de la acción moral, de la conducta moral, de los actos morales, en definitiva. Voy a proceder a la lectura de este fragmento de Javier Sádava, de este filósofo español, y a continuación haré algunos comentarios, análisis, reflexiones sobre el mismo. Dice o escribe Sádava, ¿Hay efectivamente genes para la moral? La respuesta es que sí los hay y que no los hay. Sí los hay, si tenemos en cuenta que la ética o moral es una actividad cultural, y lo cultural no es algo aislado de lo biológico, la cultura es realmente comunicación. Y la comunicación tiene lugar de cerebro a cerebro, una comunicación cerebral mínima en algunos animales y que alcanza su cénit en el ser humano. Y las neuronas y procesos neuronales del cerebro están condicionados por los genes, es decir, por el fundamental sistema de información que poseemos. Sí hay, por lo tanto, y en un preciso sentido, genes para la ética. Voy a comentar este primer párrafo de los dos que se compone el texto que he seleccionado. Y, pues, en efecto, diríamos que hay un proceso de información orgánico, biológico, que es el genoma humano, que son los genes que todos tenemos, y que actúan sobre nuestra conducta, sobre nuestra mente, pero, por otra parte, es verdad también que las propias conductas determinan, en parte, la socialización y la influencia de los demás, la influencia de los patrones culturales, también influyen en nuestro comportamiento, en nuestra conducta. Por lo tanto, la moralidad está, yo diría que en mayor parte en la cultura y en el aprendizaje de la cultura, que en los genes, pero, en un cierto sentido, limitado, también está en los genes. Por lo tanto, aquí lo difícil sería determinar hasta qué punto el ser moral está más condicionado por los genes o por la cultura. Yo diría que, en general, está más condicionado por la cultura, por la formación, por el aprendizaje, y, en parte, en una parte más reducida, pues, también por los genes, aunque esa es la base de todo lo que podemos desarrollar con nuestro cerebro y con nuestra comunicación con los demás y a través de nuestro propio aprendizaje. Pero diría que la parte mayor, diríamos que habría que adjudicarla a la cultura en la formación de la eticidad, de la moralidad, de la ética, en definitiva, de cada uno. Al menos esa es mi interpretación de esta cuestión y creo que es acertada. Ahora bien, como dice, luego sigue escribiendo también Javier Sádava. Ahora bien, por otro lado, es cierto que ni este ni aquel conjunto de genes determinan la ética o moral. Si Mauricio, con el poder de su libertad, un poder de plasticidad, que a lo largo de la evolución hace que algunos organismos nos podamos responsabilizar de nuestras propias acciones, siendo así libres, opta por la teoría moral X en vez de por la Y, tal elección no se debe a ningún gen. Es Mauricio quien ha decidido Y y quien ha decidido Y no gen alguno. De la misma manera, si Mauricio, consciente de que debe ayudar a Braulio no lo hace la omisión voluntaria, hay que ascribírsela a Mauricio y no a ninguna cadena de genes. Así en este punto, sigue diciendo Javier Sádava, se puede recordar la célebre frase de Darwin, según la cual la moral, en buena parte, consiste en la rebelión contra los genes. Estoy perfectamente de acuerdo con esto que dice Sádava y Darwin también vio muy claramente esta cuestión. Hay una determinación de los genes, pues muchos rasgos físicos de la persona, el color de los ojos, el color del pelo, la forma del cuerpo, de la cara, del rostro, en definitiva, de características físicas, sobre todo, pero luego, a nivel cerebral, las personas son libres, toman sus propias decisiones, esas decisiones a su vez interactúan en su propia vida y hay una cadena amplísima de decisiones que se toman de todo tipo durante la vida de una persona y eso es lo esencial, lo fundamental, lo que no quiere decir que los genes no sean importantes, que sí lo son, pero diríamos que no son decisivos precisamente al optar por determinadas actitudes o por otras. En ese sentido, la ética está constituida por la libertad y eso no debemos olvidarlo nunca. Realmente, pues, la capacidad voluntaria de las personas está presente y aunque es verdad que, como dicen los psicólogos, casi se puede predecir la conducta de una persona, habría que incidir en ese casi hasta cierto punto porque hay un elemento imprevisible que es nuestra capacidad de libertad, nuestra propia elección personal que no siempre puede ser presupuesta o prevista de una manera matemática ni mucho menos. Al contrario, las conductas humanas, aunque pueden tener unos patrones más o menos definibles desde una perspectiva psicológica, no son algo definido y determinado de una manera rigurosa como si eso se pudiera predecir de forma científica. Los comportamientos no se pueden predecir de forma científica. Lo que sí se puede medir de manera más o menos científica aproximadamente son distintas variables de la memoria de una persona, de la capacidad de imaginación, de la inteligencia hasta cierto punto también, pero lo que no se puede medir y mucho menos ni mucho menos determinar es cómo va a actuar libremente. Se pueden trazar suposiciones de cómo va a actuar la persona, más o menos, diríamos, acertadas, pero siempre nos puede sorprender cualquier persona con sus conductas, con sus opiniones, con sus decisiones, de una manera imprevista, porque esa es la realidad humana, la realidad de la libertad, sin ninguna duda. En ese sentido, pues hay que aprender mucho de la realidad, de la sociedad, para saber que esto es así, pero hay muchas pruebas de ello. Diríamos que hay comportamientos también que a nivel ético son claramente rechazables, por ejemplo, actitudes de discriminación sexual, discriminación racial, discriminación religiosa, o prácticas tales como, por ejemplo, cualquier tipo de abuso, también la pena de muerte que está prohibida por los derechos humanos y se sigue aplicando en algunos países del planeta, por ejemplo, en algunos países, bueno, y dentro de algún país como Estados Unidos, en que algunos estados tienen la pena de muerte. Como podemos observar, esto no es algo aceptable y, por lo tanto, ahí también entra la ética y, sobre todo, hay que considerar que la ética es la base de las leyes, de los ordenamientos legales porque las leyes, las normas legales se basan en principios éticos y, en ese sentido, eso es algo también decisivo, la ética como base del derecho, podríamos decir. Otra cuestión es que, luego, las leyes pueden variar en aspectos, a veces no demasiado esenciales, pero, diríamos, en la esencia de las leyes está la esencia de la ética, fundamentalmente, y eso conviene siempre ponerlo sobre la mesa y recordarlo. Muchas gracias a todos que me han escuchado y me han visto en este vídeo. Saludos, como siempre, a los oyentes de Radio Sofanto de México y hasta el próximo vídeo.